¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de GNG, donde vamos a estar hablando de mariposas. Esta copia de mariposas nos las hizo llegar AEG, muchísimas gracias de antemano, para que ustedes puedan saber más acerca de este jueguito familiar. Primera cosa que quiero aclarar, mariposas, aunque es diseñado por la misma persona que hizo Wingspan, Elizabeth Hargrave, no comparten mucho en común. Es decir, si odias Wingspan, no necesariamente vas a odiar mariposas, y si amas Wingspan, tampoco quiere decir que en automático vas a amar mariposas. Dicho eso, vamos a centrarnos en mariposas, donde vamos a tomar control de cuatro generaciones de mariposas, que vamos a tener que llevarlas desde Michoacán hasta Canadá, y de vuelta. Mariposas es un juego muy sencillo y familiar, con selección de acciones por medio de cartas, así que pues vamos a ver cómo se juega y regresamos con mis pensamientos finales. Y bueno, este ya sería un tablero de mariposas listo para jugar. Cada jugador va a colocar un mariposa de nivel 1, aquí en la zona de Michoacán. Se van a poner tres objetivos aleatorios. Hay bastantes objetivos, así que pues cada juego va a tener algo muy diferente, y que se repita la combinación va a estar un poco difícil. Y pues va a haber varios objetivos. El primero de primavera ya está disponible, entonces lo vamos a voltear y vamos a compartir con todos la información de cómo vamos a puntuar. Este objetivo, por ejemplo, dice que si tenemos dos mariposas y que ninguna de nuestras mariposas esté por debajo de Atlanta, ganaríamos cuatro puntos. Y de igual manera, si tenemos una mariposa en cada uno de estos colores, vamos a ganar cuatro puntos. Y cada jugador va a comenzar con dos cartas negras. Las va a ver y va a decidir en su turno cuál de estas dos cartas jugar. Juega una, la resuelve y vuelve a tomar otra carta, de tal manera que siempre debes de tener dos cartas negras. ¿Por qué hago hincapié en cartas negras? Porque puede que consigas estas cartas blancas, en el cual ahorita las voy a explicar, pero estas no toman parte del límite de mano que tienes. Vamos a poder encontrar varios tipos de movimiento. Este, por ejemplo, te permitiría mover tres veces. Lo que tienes que tomar en cuenta es que siempre que veas una de estos iconitos, quiere decir que la mariposa que toque ahí sí va a producir polen. Producir polen se refiere a obtener estos tokens de flores. Cuando tienes estas cartas divididas por mariposas, no quiere decir que tienen que ser tres diferentes. Pueden ser tres diferentes, pueden ser dos diferentes o puede ser una sola mariposa. Vamos a ver cómo se resolvería esta. Tomarías tu mariposa y lo moverías uno. Tomarías el polen de esa ficha, lo moverías otro. Tomarías el polen de ahí y lo moverías otro y tomarías el polen de ahí. Si tuviéramos más mariposas, con esa misma carta podríamos mover un espacio cada una de ellas. O si lo queremos mover una a dos espacios y otra a un espacio. Cabe notar que aquí produciríamos tres polens. La excepción es que, por ejemplo, si yo muevo aquí, consigo el polen correspondiente a esa florecita. Y después, si muevo, aquí está otra mariposa. Por cierto, puede haber cuantas mariposas quieran en cada espacio. Pero como ya produje polen de ese espacio en esta ronda, no ganaría otro. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ya que aunque puedes terminar en los mismos espacios en esa ronda, no quiere decir que vas a producir varias veces de la misma flor. La diferencia con esta carta es que una sola mariposa se va a mover cuatro espacios. Va a producir polen de donde termine. Y este iconito de esta florecita en blanco y negro significa que vas a poder agarrar un polen del que tú quieras que esté alrededor. Es decir, si esta mariposa terminara su turno aquí, tomaría un polen de la flor en la que está. Y al mismo tiempo podría tomar un polen de cualquiera de las que está alrededor. Hay algunas cartas que te van a permitir reciclar alguna de las acciones que ya jugaste, ya que cada vez que juegues una carta la vas a poner frente a ti, llevando conteo de cuántas cartas has jugado. Ya que cuando jueguen cuatro cartas todos los jugadores, vamos a pasar a la siguiente estación, la cual se va a terminar cuando todo mundo juegue cinco. Y vamos a pasar a la última estación, que es el otoño, la cual va a terminar cuando todo mundo haya jugado seis cartas. Lo cual quiere decir que en el juego vas a tomar un mínimo de 15 acciones. Va a haber otras cartas que te permiten mover dos mariposas dos espacios. Va a haber algunas que te van a permitir moverte un montón. Y prácticamente ese son el tipo de cartas que vas a encontrar en el deck de movimiento. Ahora, ¿por qué te vas a querer estar moviendo? Bueno, la primera, como ya viste, es conseguir este polen que va a servir para conseguir nuevas mariposas. Ahorita les digo cómo. Otra razón por la que te quieres mover es para conseguir los puntos de victoria que están disponibles en cada uno de los objetivos de las estaciones. Y finalmente, para estar llegando a estas ciudades. Una vez que llegas a una ciudad, le vas a dar vuelta. Si eres el primero en llegar a la ciudad, es decir, el jugador que da vuelta al token, tienes derecho a tirar el dadito de flores. Lo tiras y ganas un polen de la flor que salga. Si cae este símbolo, puedes agarrar del polen que tú quieras. Y acto seguido, vas a agarrar una carta de, en este caso, una carta rosa. Hay diferentes cartas y hay diferentes colores. Lo que queremos hacer es estar juntando sets de estos. Entiéndase, una mariposa, un capullo, una oruguita y un huevo de mariposa. Vienen en tres colores y los vamos a tomar de este tablero. ¿Por qué quieres juntarlo? Bueno, cada carta que recolectes vale un punto de victoria. Y solo puedes tener una de cada una. Es decir, si ya tienes la mariposa azul, ya no puedes conseguir más mariposas azules. Y además se van a poner estas recompensas aleatorias al inicio del juego. Van a estar aquí, en estas posiciones. Y vas a recibir esa recompensa una vez que tengas todas las cartas necesarias de ese color. Es decir, cuando tengas la oruguita, la semilla, el capullo y la mariposa rosas, eres merecedor de tres puntos al final del juego. Esto obviamente puede cambiar entre juego y juego y hay diferentes recompensas. Casi todas las ciudades tienen recompensas de cartas, pero va a haber algunas que van a tener simbolitos como este más uno o otras flechitas. Estas te van a dar las cartas blancas que mencioné con anterioridad. Y solamente puedes tener una de estas y una vez que la usas, se acabó. Es decir, son cartas de un solo uso durante el juego. Esta le va a agregar dos movimientos a una carta de mariposa que tengas. Esta te agrega movimientos. Y esta le va a dar más uno a una mariposa o puedes moverla un espacio. Estas cartas se juegan de manera adicional a la carta que juegas de turno, lo cual quiere decir que en tu turno podrías jugar una combinación de una naranja y una carta verde. En este caso, pues le estarías dando más movimiento a esta mariposa, pero si juegas esta combinación estarías moviendo hasta tres mariposas, o una mariposa, o dos mariposas, como vimos anteriormente. Entonces las cartas blancas son muy buenas, pero hay que saber cuándo administrarlas. Ahora, la parte importante. Va a haber iconitos como este que ven aquí, que tiene un capullo. Cuando una de tus mariposas termina en una de las casillas que están adyacentes al capullo, puede reproducirse. Las mariposas de nivel 1 van a procrear mariposas de nivel 2. Las de 2 van a procrear de generación 3. Las de 3, las de 4. Y las de 4 puedes procrearlas para que se convierta en una mariposa doble. Esto no quiere decir que tengas dos mariposas recolectando doble polen, sino que para motivos de puntuación, ya sea de estos objetivos, o al final del juego por Michoacán, van a contar como si fueran dos mariposas. Cuando llegas a uno de estos espacios, vas a pagar polen de acuerdo a la generación que vas a producir. Estoy mandando una mariposa de nivel 1. Vamos a dar a luz a una mariposa de generación 2. Para hacerlo, aquí viene, en esta zona del tablero, viene explicado los recursos que necesitas. Para hacer una generación 2, necesitas dos recursos iguales. Entiéndase, dos polens iguales de la misma flor, o tres cualesquiera. Para hacer una generación 3, necesitas tres iguales, o cuatro de los que tú quieras. Para hacer una generación 4, necesitas cuatro iguales, o cinco de los que tú quieras. Y para que una generación 4 se convierta en mariposa doble, necesitas igualmente cuatro iguales, o cinco de los que quieras. Una vez pagues los recursos, vas a poner la mariposa de la generación correspondiente en el mismo espacio. Y la puedes mover como cualquier otra de tus mariposas. Ahora, la primer mariposa de generación 2 que consigas, la vas a tomar de este espacio. Y lo mismo con la primer mariposa de generación 3 que consigas. ¿Por qué? Porque una vez que todo mundo haya tomado sus mariposas de este objetivo, se va a revelar. Y vamos a poder saber cómo vamos a estar puntuando durante el verano. Entonces, mientras más rápido procrees, más rápido vas a tener información de esto. Ahora, esto es todos los jugadores. Así que si alguien se queda atrás, no se va a revelar hasta que terminemos con la etapa de primavera y las cuatro cartas que nos piden. Ahora, tienes que apresurarte también a hacer mariposas, ya que al momento en que se termine la primavera, todos los jugadores que aún tengan mariposas de generación 2 sobre la carta, las van a poner gratis. Y todas las mariposas de generación 1 en el tablero se van a morir inmediatamente. Las van a quitar del tablero y las dejan fuera del juego. Se da vuelta esto y volvemos a repetir la secuencia de juego. De igual manera, cuando se termine el verano, todos los jugadores que todavía tengan mariposas 3 aquí, las van a poner gratis a su tablero. Y se van a morir todas las mariposas de generación 2. Al final del otoño vamos a checar esta sección de Michoacán, porque todas las mariposas de generación 4 que logren llegar a Michoacán nos van a dar puntos de victoria. Si nada más logramos poner una mariposa, obtendremos 3 puntos. Y si logramos poner 6 mariposas, serían 24 puntos. Aquí es donde las mariposas que cuentan como 2 valdría la pena, ya que por solo estar moviendo esta mariposa, tendríamos 2 mariposas aquí y obtendríamos 7 puntos en lugar de 3. Cada jugador va a contar cuántas cartas de sets tiene, recuerden, cada cartita de estas vale 1 punto. Al mismo tiempo va a sumar los bonos que tenga por la habilidad especial de juntar todos los sets. Y el jugador que tenga más puntos de victoria al final del juego será el ganador. Cabe mencionar que en caso de empate va a haber condiciones de desempate. La primera va a ganar el jugador que tenga más mariposas de Michoacán. Si siguen empatados, el número de tokens de flores que tengan. En caso de que sigan empatados, el número de cartas de ciclo de vida, que son estas. Y en caso que sigan empatados, pues ya, se declara que los 2 jugadores o más jugadores empatados son los ganadores. Algunas cositas que quiero mencionar antes de que vayamos a los pensamientos finales es que tuve la oportunidad de jugar este juego con una persona que es daltónica y tuvo muchos problemas, de hecho no podía distinguir las zonas, entre este verde y este naranja, por lo cual es algo que tienes que considerar. Nosotros lo solucionamos poniendo algunas marquitas sobre estas fichas para que él pudiera saber cuál es el verde y cuál es el naranja. Otra cosa que quiero mencionar es que muchas veces van a estarse refiriendo a zonas del tablero arriba de una ciudad, abajo de otra. Y viene esta pequeña guía donde explica cómo identificar cuándo es a la derecha, cuándo es a la izquierda, dónde se considera arriba y dónde se considera abajo. Créanme, esto es muy importante de tomar en cuenta, así que sí denle una buena checada a esta parte del instructivo. Y ese fue Mariposas, como pudieron ver es un juego súper sencillito, la verdad no tiene mucha complejidad más allá de jugar una carta y hacer lo que dice la misma, pero una de las bellezas está en la estrategia que puedes obtener por medio de esas dos cartitas nada más. Si algo me gusta en los juegos de mesa es que te ofrezcan muchas posibilidades de victoria y no un camino predeterminado. Si bien regresar tus mariposas te va a dar un montón de puntos de victoria, no necesariamente quiere decir que sea la mejor estrategia o que vas a poder hacerla. Vas a tener que estar adaptando tus estrategias constantemente con las cartas que tienes y con los objetivos que se van presentando en estación con estación. Esto puede hacer que de repente se sienta un poquito lineal el juego, en especial las primeras veces que lo juegas, es decir, medio predeterminado, ya que los objetivos por sí mismos te van a ir empujando a que vayas al norte y lo último que tienes que hacer es regresar con tus mariposas de cuarta generación para sumar puntos. Sin embargo, una vez que empiezas a experimentar un poquito más, te das cuenta que hay veces que vale la pena sacrificar algunos puntos de algunos objetivos para tú poder enfocarte en cumplir con algo muchísimo más concreto, ya que este juego no te va a dar el tiempo suficiente para cumplir con todos los objetivos. Puede que arañes un punto por aquí, un punto por allá, y créanme, dos puntos de victoria, aunque suena poquito, en este juego son muchísimos. La verdad es que los puntos son muy escasos y tienes que estar trabajando para poder conseguirlos. Puedes irte por la estrategia de conseguir los sets de cartas, pero esa estrategia puede que te tome todo el juego, en especial porque las locaciones son aleatorias, entonces no siempre van a estar todas juntitas. De hecho, hasta de repente es conveniente esperar que algún jugador se empiece a emocionar y explore lo demás, y tú ya ves qué camino te conviene más en cuanto a secuencia de movimientos. También una estrategia que parece válida es el hecho de que puedes empezar a volar ahí abajito, nunca llegar hasta Canadá, y empezar a procrear tus mariposas para tener varias mariposas de generación 4, que puedas regresar rápidamente. Otra estrategia también válida es el hecho de centrarte completamente en los puntos de estaciones, y olvidarte por completo si puedes regresar una o dos mariposas de generación 4, qué bien si no también. Lo que sí les voy a recomendar es que no intenten hacer todo, porque no les va a dar el tiempo, ni tampoco van a poder estar jugando óptimamente de esa forma. Ahora, debido a la simplicidad de mecanismos, pues puede que este juego no sea para alguien que le gusten los juegos muchísimo más pesados, o con muchísimo más toma de decisiones, pero mariposas es un juego familiar, ligero, que la verdad puedes jugar inmediatamente una vez que lo pones en la mesa prácticamente. Solamente das las cartas de los jugadores, las juegan, y eso es todo. Una de las bellezas de este tipo de juegos es que conforme van jugando las cartas, las personas se van dando cuenta de qué pueden hacer, y qué tanta decisión involucra bajar una carta. Este es uno de los pocos juegos en que una vez que terminas de jugar, te quedas pensando, ¿qué pudo haber hecho diferente? A lo mejor voy a intentar esta estrategia la próxima vez que lo juegue, y es muy raro que juegues dos juegos de mariposas de manera igual, entre las cartas que te dan, los objetivos que salen, y el hecho de que, como dije, hay muchos caminos a la victoria. Entonces, ahí creo es donde radica más que nada la rejugabilidad de mariposas, no tanto en las cartas ni en los objetivos, sino en las estrategias que puedes tomar. Como lo dije, no es un juego pesado, no es un juego complejo, es un juego ligero, familiar, y si es lo que estás buscando, entonces creo que mariposas, aparte de que se ve bonito y está muy, muy padre, tanto componentes como arte, creo que mariposas es para ti. Si tuviera que criticar alguna cosa, sería un poquito las instrucciones de cómo diferenciar cuando estás a la izquierda o a la derecha, o cuando te piden que estés en la costa este, lo debieron haber hecho un poquito más claro, ya que de repente te puedes confundir, dice que dibujes una línea imaginaria, que a partir de tal lado a tal lado, pero no especifica bien cuáles son las secciones que ocupa, entonces ese tipo de cosas lo debieron haber hecho un poquito más claro, y con eso hubiera estado perfecto el juego. No es imposible de entender, pero sí te recomiendo que le des una leída a las reglas, en especial en esa sección, donde se aclaran las posiciones en el tablero, y que también tengas el tablero en físico, para que estés tú viendo cómo serían las medidas, y lo puedas explicar cuando lo estés jugando. Y bueno, ese fue Mariposas, comenta aquí abajito si ya lo jugaste, qué te pareció, si no lo has jugado, se te antoja, qué piensas de él. Síguenos también en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG está haciendo, dónde andamos, qué estamos jugando, y pues siempre estés pendiente de todo lo que subimos. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba, compartir el video, y nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!